Había una vez, en tiempos de antaño, un profeta valiente llamado Nahum, en la Biblia se encuentra su historia, de amor, justicia y sabiduría en suma. Nahum, mensajero de Dios con convicción, sus palabras resonaban con pasión, a un pueblo necesitado advertía, sobre el poder divino que él traía. Con palabras claras y llenas de luz, Nahum hablaba de la justicia de Jesús, enseñaba sobre el amor y el perdón, y cómo encontrar la paz en la oración. Escuchemos, niños, la historia de Nahum, un profeta valiente, lleno de virtud, nos enseña a confiar en Dios con fe, y griega a vivir en armonía como él nos dio la ley. Nahum nos muestra el camino a seguir, a cuidar de la naturaleza y sonreír, a ser valientes y a luchar por la verdad, y griega a vivir nuestras vidas con dignidad. Había una vez, un profeta llamado Nahum, que transmitía mensajes con gran fervor, sigamos su ejemplo de amor y compasión, y construyamos un mundo mejor con devoción. Que esta historia nos inspire a ser como Nahum, mensajeros de esperanza. Sin temor alguno, había una vez, un profeta llamado Nahum, sigamos su legado, siendo fieles al amor divino. ¡Gracias!